Un amplio grupo de jóvenes de la Arquidiócesis de Panamá están en Costa Rica para participar de los días en la diócesis. Se trata de una serie de actividades previas a lo que será la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Ellos se encuentran en el territorio costarricense para participar en el Día Diocesano en Cartago. Hacia la provincia de Cartago, a los días en la diócesis. ¿Eso es previo a la Jornada Mundial de la Juventud? Es correcto. ¿Cuántos jóvenes van? Aproximadamente 140 de la delegación de Panamá. ¿Allá se van a reunir con algunos otros jóvenes? Sí, con diferentes comunidades de Cartago. ¿Qué es lo que se busca con este tipo de encuentro? El encuentro entre jóvenes, la alegría, la emoción, el deseo de vivir para Cristo y bueno, el intercambio cultural y sobre todo, más que religioso, algo de paz, de hermanos, de jubileo. La elección de Panamá de la arquidiócesis y vamos a pasar prejornada o días en las diócesis en Cartago a vivir una nueva experiencia dentro de la JMJ, donde se prepara todo el mundo para vivir una gran experiencia de la juventud, donde se reúnen muchos jóvenes del mundo, donde se vive la fe, se comparten culturas y más se vive una sola unión por Dios. Los panameños están muy entusiasmados con la visita del Papa Francisco. Nosotros nos sentimos muy emocionados porque el Papa nos escogió como centro del mundo, como capital del mundo, para celebrar algo que los jóvenes del mundo compartimos, cultura, fe, religión y más que unión, compartir ese creer por Dios, ese vivir, ese damar por Dios, porque es una experiencia muy grande. Estos jóvenes regresarán a Panamá el domingo 20 de enero y esperan recibir al Papa el miércoles 23 de enero.